Me dice mi amor, me dice mi amor Y yo me dice mi amor, yo me siento en vida Y ya te sabes, se lo digo mi razón Se lo digo mi razón, se lo digo mi razón A mi por fin, la llevé en mi cuarto La tiré en la cama, cerré la vuelta con tu el campo Aquí tranquila, esto pasa, nena Ella quiso más cualquier idea, hasta que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana